hola a todos bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo canal estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival uno punto 6.2 mundo para todo un episodio número 27 como empiezo eh empiezo a todo río vale lo que tengo pensado hoy es ir a por estos arbolitos estos arbolitos que tengo que prácticamente olvide porque tenía mucha de esa madera pero ya se me olvidó digo ya se me ya se me terminó y no sé porque estoy comentando súper rápido y pues tendría que empezar con eso de la construcción este aérea pero primero voy por la por la madera antes que nada antes que nada esto es necesario voy a enseñar cómo tengo la configuración de los shaders este porque un suscriptor me está apuntando y tal un suscriptor que es muy majo aunque bueno todos mis suscriptores son majos esto lo tienes que poner así vale esto en off esto en off esto en uno de hecho se lo puedes poner en solo cambio esto está en 0.2 puntos 0.25 y bueno pues te va a ir ahí más o menos vale pero no lo esenciales en uno lo de las sombras también esto lo puedes cambiar es que lo cambio porque porque si justo lo cambio cuando tengo los seus shaders pues me da un poquito y me da problemas esto se puede cambiar hasta el 4 si lo pones en 0.25 y luego pones seus shaders este los ultra igual pues se ve bien solo que vamos a tenerlo en la mitad este pero revisa porque si eso está en uno o está en dos o en más obviamente te va a ir súper lento vale esto pues realmente no importa off esto tampoco cambia mucho el rendimiento vale ahora ahora ajustes de vídeo aquí lo tengo en rápido esto lo tengo en 11 no sé aunque antes lo tenía en 7 pero igual no me causa bastante problemas porque esto es el cargo de chunks pero si ves que igual te causa problemas este creo que todo tenía senta y bueno esto es imágenes por segundo y limitado iluminación suave realmente esto este pues esto lo podría quitar y también podría sustituir esto lo que pasa es que aquí no se ve aquí no se ve pero aquí abajo tampoco se va a ver bueno no creo que aquí no se va a ver pero o sea me molesta que solo se iluminan estos cuadros que están justo a los lados de estos bloques pero estos se ven súper feos así que miren cuando pongo esto ajustes de vídeo iluminación suave ah vale es que lo tenía el máximo ahora si se nota la diferencia vale entonces por eso yo lo pongo en mínimo pero igual lo puedes poner en apagado y si te da como unos 5 fps más y luego lo otro esto realmente solo te ayuda para la unión de texturas mira ahorita te muestro esto así se ve pues un color y otro color vale si pongo esto al máximo pues se ve como la unión de la sombra entre uno y entre otro entre un bloque y otro esto pues también es solo para mejorar la apariencia gráfica pero aquí me va 38 igual si lo quitas este no te da muchas fps más pero pero si quieres si quieres no te den problemas pues así está vale ahora escala de interfaz automático esto no cambia nada brillo brillante de hecho esto esto es un idiota es porque con los shaders el brillo no afecta nada así que si lo tienes en brillante o si lo tienes en apagado en mínimo no importa con los 2 shaders no cambian nada vale esto vale esto en fast porque en fancy bueno igual 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 porque los shaders tienen tienen desactivado eso ah pues no me acuerdo donde estaba realmente pero tiene desactivado como se llama bueno realmente no me acuerdo como se llama esto en español pero lo tiene desactivado así que no importa pero te recomiendo que lo pongas en off es un desactivado vale balanceado la cámara esto no importa yo lo pongo solo para para que sea mejor el open gl si si tienes algún si tu motor gráfico en vez de open gl es direct 3d 11 igual no importa pero te recomiendo que lo pongas en fast y es un multicore a menos que solo tengas este un núcleo pero tú tienes un un procesador a 8 así que si si tiene varios vale esto también no importa porque a ver me quito los shaders y se va a ver a lo lejos este si voy a subir por aquí bueno justo aquí no se ve es que a lo lejos se empieza a ver la a la niebla la niebla vale pero pero igual con los shaders pues hace que no se vea así que no importa o sea con los shaders no se ve la niebla de 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 lo lejos no se está cargando esto no tengo ni idea por aquí ahora que más que no ajuste este video calidad yo tengo esto el nivel de suavizar textura es lejano para para ver mejor este los los esos paneles de cristal de lejos pero pero si si quieres que te vea mejor lo recomendable es que lo pongas al mínimo esto de filtrado en isotrópico también al mínimo el agua si lo pones en off te va a ir un poquito mejor y bueno y aquí ya no vale no tengo ni idea que paso vale este esto se me como que se quedo medio extraño un momento a ver por donde hay agua aquí aquí hay agua si si lo pones en off lo único que va a hacer es que el agua se va a ver a ver si lo cambia este video se va a ir off a menos que con los chiders tampoco cambie esto bueno esto no tengo ni idea se supone que que esto cambiaba algo pero 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 si si quieres que te vea mejor lo pones en off esto del paso también lo pones en off a ver a ver esto lo cambio y luego lo cambio las fuentes también en off esto del blending de color o sea la unión de color también en off las texturas en rápido si tienes optifine y quieres que se vea eso de o sea esto unido si lo quito este video no no ahí lo acabo de poner mejor eso realmente no te quita muchas FPS nomás como unos 3 pero si quieres que te vea mejor esto es tu decisión vale fast esto del custom sky lo puedes quitar porque igual ya ves que los chiders agregan un un cielo nuevo o sea un cielo con no tengo los chiders ahorita se usa vale ya ves que agregan un cielo así que no importa si lo tienes en off o en on pero si quieres que te vea mejor con lo en on vale este el tipo de de renderizado del mapa lo pones así todo eso en off ok en otras off esto del clima es tu decisión realmente no te da muchos problemas a menos que esté lloviendo pero realmente te te recomiendo que lo te recomiendo que lo desactives porque con los chiders este Zeus pues no se ve muy bien la lluvia o sea se ve todo empañado prendea completa yo siempre juego en pantalla o sea en una pantalla creo que son 854 x 480 porque es que siempre me gusta jugar en medio sabes o sea no me gusta jugar en pantalla completa sino tener estar viendo otras cosas mientras estoy jugando esto desactivado a menos que tengas una pantalla que renderice en 3D pero no creo esto en off vale la voy a autobuardar en 30 minutos porque si lo pones en 2 segundos de verdad que te va a laggear mucho ahora ahora formats esto en off en la página de los Zeus shaders dice que esto deberías de ponerlo en on para que te vaya mejor pero no se yo lo pongo en on y y me da un poquito de problemas así que siempre lo pongo en off el cargar rápido digo el cargar lejos también en off solo tengo que se actualice un chunk por por segundo vale esto en on y todo esto en off y esto en on esto no creo que era ok no 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 si 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 lo tienes que poner en on porque tu no tienes un solo núcleo vale ahora en detalles esto lo tienes en fast creo puedes quitar las noves porque igual pues los shaders se dan noves ajá ahora esto en default en fast en este eso del cielo no se porque lo tengo activado porque de todas maneras este pues los shaders ya tienen un cielo esto también es tu decisión si quieres lo puedes quitar pero pero igual este no te quita muchas FPS ok esto también debería haberlo quitado porque ahí no tengo niebla esto en fast vale default stars no esto si me gusta tenerlo pero si quieres que te vaya mejor lo quitas esto también creo si se puede quitar se puede quitar pero bueno de hecho lo voy a quitar esto en default pero si quieres que se vea mejor se lo pones en fast vale ok esto de las capas y ya esto sería todo y animaciones animaciones realmente los shaders no tienen muchas este o sea por ejemplo con el agua si tiene animación o no no importa porque el agua siempre está animada con los shaders así que este o sea puedes quitar eso y realmente no te va a molestar no la lava también bueno esto lo voy a poner solo para que se vea mejor pero todo lo demás lo puedes quitar pongo el fuego porque es que el fuego se ve super guay esté con esto los shaders ya todo lo demás lo tengo desactivado y las partículas no pero si quieres que te vea mejor se lo pongo todo en off vale ahora tengo por aquí una imagen no 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 esto no es a ver a ver esto lo hago más pequeño ok si te fijas aquí este es tu procesador y este es el mío o sea yo tengo un Intel Core i7 un Intel Core i5 este 3320M y tú tienes este es notablemente pues es más nuevo y supuestamente es más rápido lo que pasa también tu tarjeta gráfica del 1 al 10.000 tiene tiene una puntuación de 800 y la mía tiene una puntuación de 1100 y algo así que realmente está bien porque son gráficos integrados o sea prácticamente es un gráfico mejor que las gráficas integradas de Intel así que realmente debería de ir mejor lo que pasa es que tienes un sistema operativo malo y yo creo que por eso porque te consume mucha RAM pero lo que puedes hacer es agregarle es añadirle más RAM al juego de esta manera a ver igual aquí me lo estoy jugando en abrir otro launcher voy a ver si carga si 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 lo que pasa es que es activa el internet venga ya al final voy a hacer un video super largo solo solo explicando esto bueno pues está bien por si alguien más ocupaba eso le todavía sigo con el nombre este del modpack le puedes añadir más RAM tú puedes escoger esto es de megas pero puedes poner por ejemplo 2 IG y va a ser que le añades 2 GB o sea van a ser 2 GB dedicados para Java para que ejecute el juego yo tengo 2300 MB y así me va nada bien si le añades si le añades más de la mitad de tu memoria RAM quizás te te dé problemas así que es recomendable solo añadirle la mitad ok y eso sería todo prácticamente si te sigue dando problemas después esto prácticamente es por tu sistema operativo así que bueno ya no te puede ayudar a menos que te quieras unir a la comunidad de personas que usamos sistema operativo de código abierto como Linux a esto lo puse aquí para venir para acá para que no se me meta nadie ya se empieza a enfadar no tú vas a morir ahí está de verdad que aquí no tengo problemas o sea aquí no me da miedo salir a salir a la noche porque es Minecraft y niña las probabilidades de que te mueras Minecraft y niña son patéticas aunque me estoy es que me voy a cagar en estos esqueletos en serio no molestes es que si te mueres en Minecraft vainilla es porque ya tienes problemas serios debes de ir con un médico minecraftiano no 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 eso esto ok esto lo que no me he encontrado en toda la serie son brujas realmente no tengo una idea porque este zombie va va bastante hermano voy a ver cuánto daño le hago o sea si lo mato de dos me hiciste quitar una antorcha de verdad que es super guay esa animación ok dure trece minutos explicando eso de los chiles por cierto hoy es lunes y de seguro hoy vengan esto del soporte el soporte técnico para esto de la red y este aunque igual hoy no se suba justo a la hora que debe porque quizás lleguen tarde pero ya para mañana pues ya todo estaría arreglado así que ya para mañana otra vez vamos a volver al horario normal de videos a las 17.30 hora del pacifico escucho uno de estos pequeñines está super genial como corren realmente estamos pros creí ver un slime super gigante esto ya sería suficiente mínimo dos stacks que ahora sí por aquí la 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 voy a ver si se está agranda porque no voy a saber que no ok se está agranda ajá pongo esto por aquí vale creo que está bastante oscuro quizás no está viendo nada así que voy a iluminar por aquí antes de seguir con esto ok más saplings más saplings más saplings y más ay a veces me trabo y no tengo ni idea por qué ajá ahí estoy hay que darle calla justo estaba escuchando de un programa que se está haciendo aquí en Tijuana de de este de las autoridades de Canadá que están diciendo que a ver quieres que te muestre como es un arco de verdad uy se murió de una que te viste tu vida este arco no está del todo mal este de 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 hecho lo voy a usar a ver hasta que se me acabe sí que que la ese o sea el gobierno de de Canadá Canadá es de los mejores países que hay en cuanto a a estabilidad económica y tal lo que pasa es que es muy frío por eso por eso uno tiene que hacer habitantes entonces este este gobierno de Canadá lo que hace es eh si estás casado o si tienes algún empleo o por cualquier eh en realidad toman cualquier excusa como como o sea toman cualquier cualquier perfil como como un perfil que pueda probar para para que ellos te den la ciudadanía e incluso a veces hasta te pueden pagar el viaje para que para que vayas a Canadá y vivas ahí es porque están un poquito rugidos de 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 ciudadanos yo me imagino pero pero eso está súper bueno y pues estaba preguntando que si cuáles son los requisitos es que necesitas tener todos sus estudios hasta el posgrado este terminados y y si estás casado hay más probabilidades de que de que apruebes vale este lejado y me caso ahorita le dije no de verdad que es que yo creo que solo en una situación desesperada me iría porque es que me gusta mucho chico y sea favorita de cualquier ciudad que hay de cualquiera en serio es que te juana te juana mola además que aquí está mi equipo que es esto tenía algo en la mano pero pero no hay que era era un bloque de piedra es que me quemó súper o sea me quemó y me apago súper rápido no tengo ni idea por qué ahora tengo 46 a ver si está bien antes de irme otra vez otro me voy a acabar esto esto va a ser en honor a oye te robaste un sapling en serio chorizo así y me voy a acabar el arco antes de que se antes de que se quede el episodio solo por honor a a este tipo pero a mi me acabo de hacer no no yo creo que me voy a tener que ir ya ni modo porque estoy esperando a que vengan más enemigos pero no viene vaya a contrase con Waka'i'len en Waka'i'len se me hace un martirio salir de noche si salgo y cuando salgo pum muerto bueno me he culpado por haber metido 73 mods ahí se me me fue un poquito la venta pero igual está genial esto por aquí eso me falta en 7 no 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 aquí no va a ser aquí y y y por aquí y otro vale 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 esto también debía iluminarlo porque igual por aquí se pone alguien esto por aquí esto 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 aquí muy bien cierro esto cierro esto otro prácticamente voy a ver cuánto llevamos 22 minutos en serio es que es que y me da problema porque justo pues no sé si para mañana a la hora no sé como a las 12 cuando cuando me despierto vaya a tener día en internet así que igual y no se suba a las 17 30 y otra vez tengo que ir a casa de alguien a subirlo así que ni modo aunque no hice mucho hoy además de dar soporte técnico aquí para las personas que me ven para que sepan lo de los shaders pues pues eso fue lo único que hice prácticamente que es triste pero cierto y pues aunque me doble decirlo eso sería todo de del episodio espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones tal y como siempre les digo y dejen su me gusta favoritos y tal y solo voy a enseñar aquí que es lo que estoy haciendo esto como o sea antes de empezar a hacer ese granero que tengo pensado una granja voy a hacer esto de 3 así que para que eso sea simétrico voy a por ejemplo este lo empiezo justo aquí y lo termino lo termino en la esquina de este este lo empiezo justo aquí y lo voy a terminar en la esquina de aquel aquí lo voy a empezar en el segundo y lo voy a terminar en aquella esquina y aquí lo voy a empezar en el segundo y lo voy a terminar justo ahí en el pedazo que falta y así este voy a hacer 3 o sea 1, 2 y 3 para que el medio pueda poner esto de las de las lámparas de de redstone y tal y ya después empezaría con la construcción de pues el edificio vale oye eh sentí como que de un momento para otro y ya estaba aquí creo que me estoy volviendo loco vale eso sería todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós vaya pedazo de ciudad que me estoy montando es que está súper genial y con eso de los caminos y la muralla y la casa que todavía no termino y que seguramente voy a terminar algún día adiós